Una nueva movilización a nivel nacional alistan las organizaciones sociales e indígenas en contra de las políticas del gobierno actual. Este 25 de agosto salen a las calles para rechazar el desempleo, la persecución política, el alto costo de la vida, según señaló Luis Rueda, presidente del Frente Popular en Loja. Este colectivo, esta convención nacional plantea y convoca a una nueva jornada de movilización para este próximo día 25 de agosto. Previo a la marcha a nivel nacional este 12 de agosto, las organizaciones sociales en la provincia de Loja mantendrán una reunión para definir su participación en esta cita. En la provincia de Loja estaremos desarrollando las acciones, vamos a mantener una asamblea provincial de trabajadores el día viernes 12 en donde determinaremos las acciones que en la provincia de Loja vamos a desarrollar como parte de esta nueva jornada de movilización de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de todos los sectores sociales. Gracias por ver el video.